entre entre aquel y el hielo y este me quedo con este porque porque en la rigua de la gollo y la rigua así porque todo ya todo bueno cámara lo que sí me gustó fue el lote loco es un gusto está rico y esto que no me gusta a mí lo delote loco ahora vamos con las últimas riguas solo en pedazos así que faltó la crema pero solo un pedacito vamos a ver la rigua se disfrute con cremita así no yo siento que sin que eso no se le encuentra mucho bueno esta crema no sirve no tiene nada de sabor a crema nada 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 no está bueno si está rica la delgadita así lo último que falta por ahorita probar son las tortas pero ya las formales está un poquito más de azúcar para mi gusto un poquito una pechera maratón y crema no que mucha hija cuando uno no le echa azúcar entienda una cosa si tantear uno tantea y cuando uno tantea le dicen a uno que es muy simple espérame espérame le voy a apretar una cosa mire hay un sabor que se llama sabor estándar a nivelado ahora el azúcar aquí vaya y para demostrárselo se lo vamos a decir por ejemplo al diablo proba esta tortita con un poquito más de azúcar y decime si no está más rica que las otras que están dando a ella sí camarada no se ha exagrado también o sea decir la verdad la verdad no porque está en video no lo estoy diciendo solo por eso no después no va a decir la verdad ajá después va a decir que no que no se toga bueno no quedan pues con azúcar pero la verdad que le faltó a las tortas le faltó un poquito más de azúcar al ator le faltó un poquito más de azúcar al ator de la patria le faltó un poquito más de azúcar mire me tomara todo y después tomar agua a la masa de los tamales le faltó azúcar tiene prácticamente el mismo sabor el de ustedes dos a la crema que le faltan a la crema le falta de todo y esto no tiene nada de sabor a crema está bien está bien pura agua a veces sale falta 10 de la verdad que color es este ay solo porque de esa torre vaya espérame 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 como cada quien tiene su gusto yo claramente dije desde el principio para mi gusto está rica hombre la crema no hay sal de casualidad no hay sal sirena no hay sal no hay sal como que estuviera probando agua sirena usted sea sincera y díganme la verdad usted sabe hacer atol y le gusta el atol que le pareció a los dos atoles que hicieron probó los dos para su gusto están perfectos pero diga la verdad sin miedo que a este le hizo falta sal y le hizo falta un poquito de achaca ajá acá va lo que yo dije y leche ajá no leche depende de pero porque así la venden allá y así lo gusta bueno sí ajá y aquel le hizo falta de todo le hizo falta de todo lo mismo lo mismo que quiero ver cuál es la de la de la tiene casi el mismo sabor le ha servido le hizo falta de café va a decir vení para acá que vengas para acá yo quiero que me que te guste más pelo hombre hija de la diferencia sirena pruebala así como azúcar y sal la crema lo que le faltó la mejor si o no no me gustó a mí la crema como que es agua pero la tortita está buena es que yo no estoy diciendo que no están bien solo estoy diciendo lo que les faltó un poquito la crema no es culpa de ustedes porque la crema le pone al gusto bueno le faltó todavía un poquito más pero es cuestión del gusto de cada quien hay personas que quizás en oriente por ejemplo le gusta hasta con sal las cosas no les gusta con azúcar los tamales esto que están haciendo las bichas lo hacen con sal ya están pues pero de bajarlo y eso que es una tortita estaban simples tan simple un tamalito pero quedaban saladas las ríos van saladas pero estaban bien simples de que? de los tamales que dan a dos por la cora pero si estaban buenos a dos por la cora dan estos tamalitos con agua no huele a tamalitos no sé yo como no huele nada yo tampoco no entendió pero usted quería andar como yo y suáquela no yo sin que le tome agua un tamalito de todo a ese yo lo hice el correo está bueno yo la galana de este favor ese fue el que yo hice yo ve le puedo decir porque a mí estos si me gustan así está bueno como usted? que marica es chortero chortero déjale con los tamales chortero si chortero chortero bye usted si es malo conmigo porque? ey la torta le dije todavía no toque no toque y Armando le dijimos verdad no seca mamí no toque nada de esta mesa que lo vamos a ocupar para los tamales sapo lo dije yo claramente no toque nada de esta mesa porque mentira le quiero arruinar lo único que quedaba dijimos no toque nada de esta mesa ese que lo vamos a ocupar para el último short de los tamales las tortas las rigas los elotes mira le voy a decir algo este vine a encontrar aquí dos mordidas a este niño y le habían dado vuelta y no te fíjate quién y vos te lo comiste obvio obvio ya le habían dado mordidas viejo no te fíjate yo no vi yo no vi por qué lo vimos para allá pero tienen dos mordidas quién quién fue el que pasó la verdad yo no lo sé habían dos tienen que averiguar quién se comió la rigua y se acuerdan que había dos viejo dos tamales yo literalmente vean como cuatro lotes asados dos lotes locos dos tortas de dos rigua por eso le pedí tortitas a la Nayeli yo claramente oí que usted oí Nayeli yo a la Nayeli no por eso por eso por eso ¿cómo estuvieron andando? Nayeli todos lo comimos ayer los elotes y las cosas porque está cargando el window vaya vaya igual cuando yo le dije igual que cuando yo le dije miren faltan las dos tortas los elotes locos y los elotes locos hasta dos elotes crudos se hartaron me está preguntando y un culpable tenemos que hallar vaya miren calmado calmado primero primero minuto de silencio por favor ya ya espéreme primero primero todo callado ok ya lo que yo voy a decir es que este pan que el pasmado piensa que solo para que yo sirve va porque cuando yo le dije que no servía para nada me dijo vos no sabes me dijo pero así como ya sabe va y yo le dije entonces por eso le digo yo que él piensa que quizás un hombre solo para hacer eso la mujer piensa pero dice que ya te he pedido tortitas dice de las que dice ahí pues obviamente bueno y vos porque le andas dando las tortitas a este bicho yo te tengo que reclamar a vos yo te tengo que reclamar a vos no paja esas tortas no eran las que estaban aquí no no son ni por cerca ya traiga el guacal primero el guacalón grande y lo van a poner ahí y un plato un plato formal para ponerlo vaya hombre ahí si necesita el que traiga al lugar los tamales los tamales la valla de tamales ponga eso si ahí van a poner los tamales mal orilla para acá cuando me escribí en whatsapp y esto que no había aquí vas a hacer bobo vaya en el video quedó para más llévate cuando se sube pues si no vemos el video no lo vemos sugar marica vos aquí no hay cámaras salvaron por eso pero que caiga siempre ah pues si decime vos quienes fueron no yo no había entonces pues lo que pasa es que ellos agarraban allá y como mira para agarrar otros venían aquí vieja mayor